Yo no tomo mucho, cuando tomo me convierto en otra persona, y esa persona no se toma mucho. Armando Torres Torres, yo soy DJ. Se me cansó el corazón, y tuve que aceptar tu adiós, se me acabaron las fuerzas, para retenir tu amor. Y ya no pude más, y te dejé partir, no imaginaba que sin tu presencia lo que ibas a sufrir. Y ya lo ves, jamás volviste, vas a ver de mí. Regresa, que se me están grabando la vida, y quiero volverte a ver. La pasa, y yo te extrañamos, cuánto sufrimos por lo que ha pasado con nuestro querer. Y ya lo ves, y ya lo ves. Estoy muriendo por ti, que allá en mi soledad no te he dejado de extrañar Es verdad, todavía te amo, solo sigo deseando regreses a mí Me haces sufrir, cuando te exhibes con él No puedo creer, que tú olvidaste de mí Hay en tu mirada, señas de dolor Vives en mi vida, y yo en tu corazón ¿Por qué, sufrimos así? Sí, sé perfectamente, que no puedo vivir sin ti Y tú, sufres por mí Olvidemos nuestro orgullo Y vivamos feliz Armando Torres Y todavía me pregunto ¿Por qué estoy tan solo? Acaso mi actitud y mi comportamiento por lo que hice No es el resultado Olvidé a aquellos que me amaron Y con mis hijos nunca estuve, ni siquiera en sus primeros pasos No suéste que me quejó Acaso mi actitud y mi comportamiento por lo que hice No es el resultado ¿Qué voy a hacer o no proceder? Estoy tan arrepentido Si pudiera encontrar alivio Para buscar un nuevo amor ¿Qué voy a hacer o no proceder? Estoy tan arrepentido Si pudiera encontrar alivio Si pudiera encontrar alivio A mi pobre corazón Aseguro que tendría un motivo Para buscar un nuevo amor Armando Torres Tu dulce mirada, tu risa tal como eres tú Tu amorosa voz que acaricia tal como eres tú Tus tiernos abrazos, tus besos que me pierden Tus poemas y tus locuras tal como eres tú Tu linda figura, tus celos tal como eres tú Tu amor sin límites, tus sueños imposibles Te quiero así Y no cambies nunca Sé como eres tú Te quiero así Ni más ni menos Tal como eres tú Te quiero así Y no cambies nunca Sé como eres tú Te quiero así Ni más ni menos Tal como eres tú No, no me digas que vas a salir Sola esta noche No, que no quiero pensar mal de ti Ni hacer reproches Tú, tú me alteras los nervios ya ves Con tus encantos Y has llegado a ponerme a temblar Si no te abrazo Tú me lastimas, no lo entiendes Y yo quisiera ser más fuerte Y retenerte Yo tengo miedo de ti No tengo por qué fingir Me siento mal si alguien me mira Te siento celos Y tengo miedo pensar Que todo pueda acabar Tu amor me puede llevar Al filo de un puñal No, no me digas que vas a salir Sola esta noche No, que no quiero pensar mal de ti Ni hacer reproches Tú, tú me alteras los nervios ya ves Con tus encantos Y has llegado a ponerme a temblar Si no te abrazo Tu amor me puede llevar Tu amor me puede llevar Al filo de un puñal Yo tengo miedo de ti No tengo por qué fingir Me siento mal si alguien me mira Te siento celos Y tengo miedo pensar Que todo pueda acabar Tu amor me puede llevar Al filo de un puñal Que habrá sido de ti ¿Quién te robará el sueño? ¿Quién será ahora tu dueño? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién recorre tu cuerpo? ¿Quién te ofrece el mundo entero? ¿Quién es loco por ti? ¿Quién me sustituye a mí? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién con sus palabras da calma tu alma? ¿Quién? ¿Quién llegó a conquistar esa cumbre anhelada? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién pudo honrar a tu corazón? ¿Quién? ¿Quién supo encender la luz de tu pasión? Dímelo, ¿Quién? You're some DJ Quiero saber si tú, mi amor Me quieres como yo Ya te entregué mi corazón Y nada sucedió Quiero saber si tú, mi amor Me amas como yo Me siento que al oír tu voz Se acaba mi temor De nada sirve que me quieras en silencio Si no me dices yo jamás voy a saberlo Que no sepa yo No tu pensamiento Déjame saber No quiero estar con esta duda en mis adentros Quiero que ya me digas tus secretos Déjame saber Quiero enfrentarme cara a cara con mi suerte Quiero saber que ya no confiarte Armando Torres Por tu inmensa amor Te pido que no me dejes Que no podría vivir Estando lejos de ti Esas palabras tú me las dijiste tanto Y fue tu voz Quien dijo adiós Hundiéndome en el llanto Te fuiste y yo no sé Porque si te amaba tanto Si tú también a mi Decías que me adorabas No alcanzo a comprender Que ya no estés conmigo Si fuimos dos Con un amor Que no se había vivido ¿Dónde andarás ahora? ¿A quién entregas tu primavera? Tus dulces besos Tu vida entera Quiero saber al menos ¿Cuál fue la causa de tu partida? Si yo te amaba Si te quería Yo soy DJ Consígueme un boleto Para una función En medio de la noche Está tu corazón Regálame un permiso Para transitar Las curvas de tu cuerpo Tu beso de sol Siento algo tan en mí Una corazón abra Que me hace alucinar Que tú también me amas Aparte de pasión Aparte de una cama Aparte de obsesión Estás amor por ti Porque eres todo para mí Me lo reclama el corazón Porque de ti me enamoré Y sin ti me muero Porque eres todo para mí Me lo reclama el corazón Porque eres tú la que robó Mis sentimientos Como te quiero Como te quiero Si mi amor Puedes marcharte Puedes marcharte Sin condición Yo ya no quiero Sufrir más Estoy cansado Salud De tanto llorar Déjame vivir Déjame ser feliz Déjame encontrar La felicidad Déjame vivir No quiero morir Márchate por favor Y déjame ser Desde que te conocí Yo me enamoré de ti Y soy dulce a mí Y soy dulce a mí Vivir con tu presencia Ahora vivo muy feliz Porque ya te tengo aquí Te doy gracias al Señor Por tu existencia Porque ya te tengo aquí Ya no volveré a cumplir Siento aire de grandeza Casi pierdo la cabeza Y es que loco estoy seguro Como nunca te lo juro Y hasta me siento por ti El rey del mundo El rey del mundo El rey del mundo El rey del mundo Desde que te conocí Yo me enamoré de ti Y es un dulce a mí Vivir con tu presencia Ahora vivo muy feliz Ahora vivo muy feliz Porque ya te tengo aquí Te doy gracias al Señor Por tu existencia Porque ya te tengo aquí Ya no volveré a cumplir Siento aire de grandeza Casi pierdo la cabeza Y es que loco estoy seguro Como nunca te lo juro Y hasta me siento por ti El rey del mundo El rey del mundo El rey del mundo El rey del mundo Armando Torres Contigo ya son dos Las que me han dejado Por las que he llorado Ay que cruel dolor Contigo ya son dos Las que se han burlado De mis sentimientos De mi cariño Y de mi corazón Contigo ya son dos Las que han dejado Que me ilusionara Pero esto se acabó Ya no volveré A creer en nadie Ni a ilusionarme Ni a enamorarme Ni a llorar por nadie Por la primera lloré, lloré Y ahora tú vuelves a lastimarme Pero ahora sí ya no volveré A creer en nadie Ni a ilusionarme Ni a enamorarme Ni a llorar por nadie Armando Torres Ni a llorar por nadie Ni a llorar por nadie Ni a llorar por nadie Mujer de todos Amor de nadie Le dicen y le gritan Cuando pasa por la calle Mujer de todos Amor de nadie Y más de alguno De su dolor es culpable Los desengaños se pagan caro Lastiman y duelen Y el sufrir hay que aguantarlo Creer en ellos fue su pecado Destino cruel que caro le estás cobrando Quien tira la primera piedra Quien le desgarra su corazón Quien en su cara puede gritarle Que no se apiara de su dolor Llorar quisiera pero no puede El alma seca se le quedó Mujer de algunos que la engañaron Ya no hay amor en su corazón You're so DJ Me pides, me pides Te perdone una vez más Y estoy cansado El agua que me ofrecen Si en tu mar Ya he naufragado Otro cuerpo, otro mar Que en sus olas me envolvió Y en sus brazos ya olvidé Tu mal amor Hoy me amas Me gozas Y mañana con tus celos Me provocas Otro vino Otra copa Hoy me embriaga Y el amor Es otra cosa Otro vino Otra copa Armando Torres Armando Torres Pienso en ti Pienso en ti Cada vez que respiro Y cuando camino Pienso en ti Pienso en ti Al mirar Al mirar las estrellas Y con todas ellas Yo te miro ahí Pienso en ti En tus ojos Justo pelo Eres el mismo cielo Que está junto a mí Pienso en ti Eres parte de mi alma Pienso en ti Una mujer divina Que con su sonrisa Cambio mi vivir Detonando los mejores Armando Torres Armando Torres Y Orso DJ Pienso en ti En tus ojos Y con tu pelo Eres el mismo cielo Que está junto a mí Pienso en ti Eres parte de mi alma Que trajo la calma A tanto sufrir Pienso en ti Pienso en ti Has cambiado mi vida Que estaba perdida De tanto sufrir Pienso en ti Pienso en ti Una mujer divina Que con su sonrisa Cambio mi vivir Yaumina loco Pienso DJ Armando Torres Torres Pienso en ti